Yatenavis, nombre que significa, pájaro de piedra, es un género extinto de ave en antiornitina de la formación Chorrillo del Cretácico Superior de la provincia de Santa Cruz, Argentina. El género contiene una sola especie, Yatenavis eurgensis, conocida a partir de un número parcial. El espécimen erotipo de Yatenavis, MPMPV 23086, fue descubierto en sedimentos de la formación Chorrillo cerca de Estancia La Habita, Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina. Este espécimen consiste en el número derecho distal. En 2022, Herrera y otros describió Yatenavis eurgensis, un nuevo género y especie de enantiornitina, basándose en estos restos fósiles. El nombre genérico, Yatenavis, combina la palabra oniquen para piedra con la palabra latina avis, que significa pájaro. El nombre específico, geugensis, se deriva de yeug, la palabra oniquen para nieve. Yatenavis representa la octava enantiornitina nombrada de América del Sur. Herrera y otros, 2022, concluyeron que Yatenavis habría tenido un tamaño corporal comparable al de los gorriones actuales. El material fósil tiene características similares a las enantiornitinas del Cretácico Superior de varios lugares del mundo, incluidos Madagascar, América del Norte, la Patagonia y Asia Central. Yatenavis representa el registro más austral de enantiornitinas. Como las enantiornitinas son poco comunes en latitudes altas y ambientes fríos, que fueron habitados con mayor frecuencia por orniturinas, el hallazgo de Yatenavis en la formación chorrillo es sorprendente. Yatenavis coexistió con la orniturine cogne y una gran enantiornitina indeterminada. Los dinosaurios no aviares, incluido el ornitópodo el asmariano Isasicursor, el titanosaurio Nuyotitan y el megaraptor Idomai, también han sido nombrados de la formación chorrillo.